Bueno, acaba de salir Thea, y como con cada leyenda, le haremos un pequeño análisis a la misma. Vamos allá. Tengamos en cuenta algo que cada que sale una nueva leyenda siempre estará bastante roto, porque todavía no se le hacen análisis dentro del competitivo, y Thea sí, lo estará quizá por las próximas dos semanas. Thea es una leyenda en extremo rápida, de hecho mucho más de lo que yo quisiera, pero si bien es un atributo a su favor, también es bastante débil en cuanto a daño. Por ejemplo, Suzai Sig de Botas saca apenas 18 de daño, el Down Sig saca 17, y el Neutral Sig saca 22. Y en el caso de la Rocket Lance, Suzai Sig saca 21, el Down Sig saca 22, y el Neutral Sig saca 23. Y que por cierto, no te expone en lo absoluto. El daño no es el problema, ya que de por sí Thea es hasta muchísimo más débil que Lucien en Signatures. El problema cae en que la animación es tan rápida que ni siquiera te percatas cuándo hará el ataque en cuestión, y ni te das cuenta de cuál será, ya que tienes menos de un segundo para poder verlo. Este problema más que todo ocurre con las botas de batalla, ya que con la Rocket al menos son un poco más visibles y se puede prevenir. Esto obviamente es un problema del cual tendrán que encargarse luego, porque si no podría ser un caos a largo plazo. ¿Merecerá un nerfeo? Pues sí. Pero de animaciones más que todo, quizá no exagerar tanto con su velocidad, por más que de por sí sea una leyenda bastante rápida. No sé qué opinan ustedes, pero a mí me parece que por el momento habrá muchas Thea en Ranked aprovechando esto mismo, así que por mi parte no tocaría esa cosa hasta que se calme un poco el hype. Dejen su like para más, comenten su opinión, suscríbanse para más, y nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Chao, gente. Chao.